Hace poco más de un año que se produjeron los 213 despidos en Senasa y, bueno, gracias al plan de lucha, los trabajadores y trabajadoras pudieron lograr la reincorporación de varios de ellos. Sin embargo, todavía hay algunos problemas legales con delegados de ATE. Para hablar de esto está con nosotros Karina Maloberti, que es secretaria gremial de la Junta Interna de ATE-Senasa. Karina, bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, contanos cuál es la situación actual del Senasa y, bueno, de los delegados que están... Como bien vos decías, como en todas las reparticiones, al asumir esta gestión macrista en el Estado Nacional, empezó bajo el eslogan de la modernización, que no fue ni más ni menos que un ajuste feroz y la tercera reforma del Estado, los informes de dotaciones óptimas para todas las reparticiones públicas nacionales. Y Senasa no fue exento de eso e intentaban 900 despidos en nuestro organismo, que es un organismo de control sanitario. Nosotros garantizamos en todo el territorio nacional, fronteras, puertos, oficinas locales, mercados de hacienda, remates de feria, todo lo que implica la salud pública en relación a que no haya transferencia de enfermedades en relación a lo que comemos y aparte que no transmitamos enfermedades a otros mercados o no ingresen enfermedades a través del control sanitario que ejercemos. Así como también que nuestros cultivos, nuestros productores puedan seguir produciendo y las plagas no dañen sus producciones. Todo esto, imagínate, exactamente, un organismo tan delicado de control sanitario, no dudaron en querer despedir 900 trabajadores a lo largo y ancho de todo el país. Esto también porque más del 60% estamos contratados. Ya desde la segunda reforma del Estado no se ha podido recuperar el Estado Nacional, un Estado Nacional fuerte para garantizar soberanía. Y en todas, bueno, en las áreas, en el caso nuestro, en detrimento de la soberanía alimentaria, querían seguir avanzando. Frente a esto, como bien decías, 2018, principios de 2018, empiezan los primeros despidos masivos en Senasa. Y ya veníamos analizando porque fuimos solidarios con otros compañeros, compañeras de otras reparticiones públicas, donde de a 300, de a 400 compañeros veían siendo empujados a perder su ingreso. Fueron familias de estatales que no podían, digamos, volver a recuperar su puesto de trabajo. Y en esa relación de ser solidarios veíamos que los ministros que asumían eran solo gerentes de grandes empresas, estaban atrás de intereses de multinacionales, con lo cual hablarles de la función pública, del riesgo sanitario y de lo que implicaba el daño en lo que es el servicio público, no les importaba. Así fue que apenas empezó en Senasa, nosotros nos dirigimos a ocupar la bolsa de cereales, que nos preguntaban en la bolsa de cereales por qué los estatales irrumpimos para pedir entrevistas con un ministro del sector público, si ellos eran sector privado. Y ahí era para interpelarlos, diciéndoles que ustedes pusieron sus gerentes, ustedes van a ser los responsables de la situación sanitaria, de riesgos sanitarios que ponen al país y a los mercados nacionales. Ahí ya les empezamos a decir que nosotros entendíamos con quienes estábamos hablando. Que nuestra patronal, el macrismo en el Estado Nacional, solo respondía a los intereses de los negocios y esto nos lo alertaban los compañeros, compañeras municipales de la ciudad, cuando en defensa de la salud pública también, bueno, se vio visiblemente el negocio inmobiliario, que siguen intentándolo al día de hoy con el 5x1, venimos de estar con los compañeros del Rivadavia, del Hospital Moyano y todas esas tierras siguen siendo intereses inmobiliarios. Nosotros fuimos en la defensa, como todos los trabajadores que estuvimos estatales ese día, médicos, enfermeros, hasta los mismos pacientes en el Borda, y se vio que a esta gente no le interesa obviamente la función pública y muchos de nosotros quedamos procesados y detenidos por ese momento. Entonces en Senasa sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Por eso la decisión rápidamente, las asambleas masivas, todas las trabajadoras y trabajadores del país en las distintas acciones, empezamos a ser visibles de cuál era el interés del achicamiento y la tercera reforma del Estado y tuvimos que quedarnos a dormir tres días en nuestro organismo, donde quedó acéfalo, porque el presidente del organismo no volvía por la bronca que había de los trabajadores, la directora de Recursos Humanos que fue conocida en los medios de comunicación por enseñar en el coaching de cómo se prescinde de un trabajador estatal aunque tenga 20, 30 años de servicio en la función pública. Fue tal la bronca que se generó, porque aparte nosotros traíamos el tema de también la muerte por un infarto de un compañero en el sector de jurídicos por este tipo de maltrato institucional, así que no dudaron las y los estatales en Senasa de frenar esto. Se abrió la negociación porque tuvieron que reemplazar al presidente del organismo, el nuevo que asumía pidió tener presupuesto para calmar la bronca que había organizada y organizada desde la Asociación Trabajadores del Estado en todas las asambleas en el país y sobre todo en la Casa Central. Y allí fue donde se abrió la negociación para poder recuperar 60 puestos de trabajo. Hoy en día queremos que se abran los programas sanitarios, sobre todo de todas las provincias del litoral que se cerraron. Y también asumió el nuevo presidente del organismo con mayor presupuesto y eso posibilitó también romper la pauta salarial. Entonces en Senasa también logramos que el vergonzoso aumento unilateral firmado por Andrés Rodríguez y el macrismo, que sigue deteriorando nuestros salarios, esas negociaciones espurias, en Senasa también se revirtió en el 2018 y se cobró a principios de este año. Hoy la situación es, queremos que se vuelvan a reabrir los programas que se cerraron en el 2018, exigimos la apertura de paritarias libres y la estabilidad laboral de casi el 60% de los trabajadores estatales en Senasa y en todos los ministerios. Bien, están de cara ahora, Nate, a las elecciones el 7 de agosto. Sí. Contanos cuál es la lista que integrás y cuál es el puesto. Bueno, nosotros estamos muy contentos de haber conseguido un frente de unidad. Como bien estábamos hablando, se perdieron en el Estado Nacional 40.000 puestos de trabajo. Es decir, nuestro Estado Nacional para garantizar soberanía alimentaria, energética, soberanía territorial de presencia de un Estado cerca de las necesidades del pueblo, se vio deteriorado en más de 40.000 puestos de trabajo que se perdieron. Esos son derechos que nos van quitando, a las y los ciudadanos también. Y frente también a las denuncias que nosotros hicimos, obviamente lo que tuvimos fue una represalia, nos sumarearon en el caso nuestro en Senasa, y a otros tantos han despedido y han sido perseguidos por su agremiación o por sus denuncias y organización sindical. Con lo cual, este frente de unidad se hacía necesario. Tener una sección al que solo se remite a un sector nada más político y sindical y teniendo debilitadas más de 68, 70 juntas internas que no están legalizados los cuerpos delegados y casi todas fragmentadas y divididas, muestra una gestión que tiene que ser superada. Esto vino a ser el Frente de Unidad Germán Abdala. Varias tendencias que pensamos distintos, de distintos colores, de distintos pensamientos políticos, ponemos por delante los derechos de las y los estatales y dijimos, es momento de este Frente de Unidad no declamarlo, sino verlo en la calle, verlo defendiendo los sectores de trabajo, viendo que les lleguen los beneficios a las y los afiliados, porque nuestros aportes tienen que volver en las necesidades de nuestras familias también. Y eso es lo que hizo que el Frente de Unidad Germán Abdala proponga para este 7 de agosto la lista celeste y blanca, que nos unifica con recuperar un Estado al servicio entonces del pueblo, poder proponerle a las y los afiliados en la Ciudad de Buenos Aires, tanto municipales, provinciales como nacionales, recuperar un arte capital plural, diverso, democrático y sobre todo inclusivo. Y ahí tuvo mucho que ver también nuestra primera impronta desde el primer momento en esta discusión al Frente de Unidad, las compañeras trabajadoras estatales representativas de sus sectores de trabajo, donde exigimos el 50% de lugares en los lugares de decisión de nuestras compañeras. Y alcanzamos también a conformar el 50% de mujeres representativas de sus sectores en la lista. Tengo entendido que tienes muchos años de militancia dentro de lo que es trabajadores del Estado. ¿Cuál es tu propuesta hoy como candidata a Secretaria General Adjunta? Bueno, aparte de todo lo que te decía de los beneficios que tienen que volver al AI y el afiliado, que no podemos volver a tener a la familia trabajadora del SENASA desprotegida y desambrada, tiene que volver a ser un ATE cerca de los trabajadores. Así también queremos un ATE articulando con otras fuerzas sindicales y sociales, porque entendemos que ATE no solo atiende los derechos del AI y el estatal, sino que para colmo nuestra acción, nuestra función cotidiana, tiene que ver con el destino de todas y todos los trabajadores en el país. Con lo cual también entonces lo que proponemos es hacer visible que nuestras tareas son parte de los derechos de todo el pueblo trabajador. Así que es un ATE hacia adentro plural e inclusivo y hacia afuera de brazos abiertos articulando en las luchas. Por otro lado, también en todo lo que respecta, y te decía, nosotros solemos, sobre todo en estos momentos que se abren los sectores de trabajo, que podemos ir a hacer las mateadas con los cuerpos de delegados, de delegadas, volver a reencontrarnos muchas veces y volver a recuperar esa unidad que tanta división en estos últimos años ha generado estas confrontaciones electorales ajenas por ahí a veces, muchas veces, a los intereses de los trabajadores. Lo que los compañeros y compañeras también te demuestran es que la militancia que nosotras tenemos como trabajadoras mujeres ha ayudado a dinamizar y dicen concretamente, si nosotras avanzamos, nuestros compañeros no retroceden. Si nosotras avanzamos y estamos al frente, es imposible, digamos, que se pueda frenar esta experiencia de unidad que necesita la y el estatal. Entonces, empezamos a ser conscientes las trabajadoras, no solo en la militancia que traemos social del movimiento de mujeres hace mucho tiempo, que tenemos muchas más cosas por conquistar adentro y afuera de nuestro sindicato. Unas son los lugares de decisión. Todas estamos juntándonos para debatir no solo cómo tiene que ser nuestro sindicato, sino nosotras ayudándonos a sostenernos en los lugares de decisión y equipos colectivos. Y una dinámica aparte que también se viene dando en la discusión de terminar con la violencia institucional y la violencia de género. Allá están los borradores en los lugares que así no lo tienen todavía, para que en los convenios colectivos de trabajo el protocolo contra la violencia de género sea una realidad efectiva. Que la ley Micaela de formación, que necesitan todos los funcionarios, todas las funcionarias en el Estado, sea una realidad. Por eso los comité para el control de que eso se efectivice. También es una propuesta que nosotros vamos a impulsar mucho desde la Celeste y Blanca. Y que aparte sabemos que eso a la vez dinamiza la no violencia en nuestra organización sindical. Así que hay una expectativa muy grande en el trabajo de las compañeras y compañeros del Frente de Unidad Germán Abdala, con la dinámica de nosotras en lo que respecta a democratizar aún más el Estado y el sindicato. Y la última, digamos, necesitamos, así como decimos, un AT inclusivo, un AT plural, que esté también todo lo que sea el grupo, el cupo trans, el grupo de discapacidad o de capacidades diferentes, como decimos, también sea un derecho adquirido y efectivizado. Así que tenemos mucha tarea por delante, no solo entonces el salario, que está siendo deteriorado, pelear la precarización laboral, para eso necesitamos ese AT unido, fuerte y plural, pero aparte un AT inclusivo. Es decir, que estén todas las voces, estemos todas las compañeras mujeres y todas las diversidades formando parte de esta herramienta tan importante para las y los estatales. Y de cara a las elecciones nacionales, ¿qué es lo que el próximo gobierno debería tener en agenda, sobre todo para el Senasa? En el caso del Senasa, nosotros y nosotras, tanto a nivel nacional como en cada provincia, las realidades particulares, necesitamos, estamos resistiendo, necesitamos que el próximo gobierno entienda que la agenda de la soberanía alimentaria es clave. El alimento es energía también, el alimento es salud también, el alimento está relacionado con la educación también. Un pueblo sano es un pueblo que es soberano en lo que quiere consumir, producir en alimentos. Y nosotros, nosotras, entonces no somos ajenos a todo el impulso que podamos dar y ser parte desde Senasa para recuperar un Senasa al servicio de las economías regionales que produzca más puestos de trabajo con la producción nacional y a la vez que un Senasa que empiece a ser parte del diseño de una soberanía alimentaria que le dé la tranquilidad, la seguridad a nuestras familias en el territorio de que lo que consume es sano, que lo que consume es lo que quiere consumir cultural y en la diversidad que siempre nos caracterizó y no de lo que nos quieren imponer las transnacionales, lo que es los transgénicos, los alimentos de los intereses más del libre mercado que de lo que nosotros necesitamos. Así que un Senasa al servicio del pueblo es un Senasa involucrado en el diseño de políticas de soberanía alimentaria. El Senasa aparte como preventores sanitarios relacionados con el alimento, también tenemos que ser parte en la discusión de la defensa nacional, porque nosotros al controlar que no ingresen ni plagas ni contaminantes a nuestros alimentos, también imposibilitamos que de otros intereses, de otros países, de otras empresas transnacionales quieran contaminar, intencionalmente nuestras producciones o quieran enfermar a nuestras poblaciones o contaminar nuestras aguas. También estamos involucrados en eso, así que al próximo gobierno el Senasa, las técnicas, los técnicos, los profesionales, los mismos compañeros de mantenimiento estamos formados para lo que es la defensa de la soberanía alimentaria y la defensa nacional y en eso estamos comprometidas y comprometidos. Bien, entonces el 7 de agosto, elecciones. El 7 de agosto, votá la Celeste y Blanca en Capital Federal y la Verde a nivel nacional para volver a recuperar un AT unido, fuerte y cerca de la y el afilado estatal y de todos los trabajadores. Carina, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.